¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver cómo completar el desafío que vieron en el título del video. De una vez te comento que todos los desafíos de Super Animal Royale ya están subidos en el canal. Estos desafíos ya están organizados y de hecho aquí te dejo la lista de reproducción para que los vayas a ver. Cualquier cosa que solamente quieras un desafío en especial, no te preocupes que para eso son estos videos. Si este video te gustó, te sirvió, deja tu like y suscríbete. También aquí en la parte de arriba te voy a estar dejando un montón de videos de Super Animal Royale. Ok amigos, para este desafío tenemos que ir a una zona de playa, puede ser aquí, aquí en toda esta parte que vendría siendo la orilla del mapa. Pueden ir a cualquier lugar y se van a encontrar con unos cangrejos. Ahora fíjate, aquí te pongo el clip, desde la parte de arriba cuando estás aterrizando puedes ver a los cangrejos. Ahí por ejemplo me desvío solamente para darte un ejemplo, pero aquí voy a llegar donde hay más cangrejos. Y lo único que tenemos que hacer es que una vez estemos aquí nos tenemos que poner a bailar y con eso estaremos completando el desafío. Si me llegara a faltar información importante la pongo en los comentarios. Y de todos modos si tienen alguna duda o pregunta con este video o con otro video del canal, díganme y si puedo ayudar, lo haré. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.